Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere, ¿qué suerte tienes? Si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier pronto Si ella te quiere, qué suerte tienes Si ella te quiere, has tu cabeza, el cielo se abre las puertas del universo Cuando te quiere, ya solo hay una dirección El desalace de cualquier sueño está en tu boca, si tú la tocas Si ella te quiere, se pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague al fuego Y cuídala cuando cuida al pájaro de su vuelo Si tú la quieres, qué suerte tienes